En el sector comercial hubo revuelo cuando la comunidad retiene a un hombre que presuntamente se dedica a extorsionar a comerciantes del sector. Según lo expresado por la víctima, el sujeto ya lo había hecho anteriormente. Y llegaron extorsionando a la comunidad, tumbando casas, dándole plomo al que no les pagaba las vacunas, el presidente de la Junta de Acción Comunal, el vicepresidente y 8 o 10 personas más, las cuales ya están denunciadas debidamente en el batallón, tanto en el batallón como en la Fiscalía General de la Nación, las denuncias van a pasar a credos, van a pasar también a la Defensoría del Pueblo y ante ustedes para que la denuncia sea pública, para que la comunidad se atrara a denunciar. Hombre, ¿cómo es de que 8 o 10 personas vagos que mantienen mal vestidos, todos soplados, todos bebidos, van a andar tumbándole la casa a personas que mantenemos trabajando, que si no les damos un millón de pesos entonces nos tumban la casa del presidente de la Junta de Acción Comunal? El hombre narró en las noticias cómo lograron retener al sujeto señalado. Yo fui víctima de extorsión, esto lo alcancé a poner en conocimiento ante un funcionario del GAULA, bien el proceso, esto lo puse yo en conocimiento de la Fiscalía, bien el proceso, por eso hoy cuando vi al sujeto andando tan tranquilamente en el sector del comercio, siendo que las autoridades no tenían el número de cédula ni la foto del sujeto, pero me saluda muy sinvergüenza y degeneradamente este sujeto y yo me lleno de odio y lo ofendo y lo frenteo y lo aguanto hasta que llegue la policía, para que tengan conocimiento de que eso no puede seguir pasando, en Colombia la ley tiene que entrar por casa. Ante esto el equipo periodístico de las noticias buscó al subsecretario de seguridad ciudadana, pero expresó que se encontraba en una reunión con las autoridades. Se espera un pronunciamiento de la Policía Nacional frente a este caso.